asustadísimo he estado en estos días padrino lópez y era el tomando militar asustados unos hechos que están ocurriendo en el vecino país de colombia y que le preocupa bastante desea tener más información al respecto quédate conmigo unos segundos más y ya te traigo toda la información como siempre te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho aplica la campanita y selecciona la opción todas no olvides regalarme un like dedito arriba para ayudarme a extender esta noticia y que sea viral para muchas personas hola a todos mi gente bella mi gente hermosa mi gente linda bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 en esta ocasión te traigo una noticia que tiene asustado a padrino lópez alias la madrina sí señoras y señores y es que hay pánico en el régimen hay pánico en esa estructura criminal que presenta venezuela porque porque hizo presencia un submarino nuclear estadounidense en el caribe colombiano el régimen del bobo de cucuta rechazó enérgicamente la presencia de que hubiese un submarino nuclear es decir un submarino que contiene ojivas nucleares estadounidenses que estuvieron realizando ejercicios de de carácter naval en las aguas colombianas colombia y eeuu realizaron el día de ayer el lunes una serie de ejercicios navales perdón antier apartado de la fecha una serie de ejercicios navales en aguas del caribe colombiano que pusieron tensos los nervios en el corazón del régimen venezolano los militares sobre todo padrino lópez los ejercicios ratifican la confianza mutua que existe entre dos naciones según lo señaló el ministro de defensa colombiano diego molano sin embargo desde venezuela el ministro del régimen criminal vladimir padrino lópez salía en la madrina mostró su rechazo a estos movimientos de los dos países en mares territoriales colombianos padrino lópez escribió sus quejas en la cuenta de twitter el narco tráfico la guerra de arauca los asesinatos asesinatos sistemáticos los grupos de terror no se combaten con submarinos nucleares o sea ellos están hablando de ellos no no te hace que se le chispoteó el narcotráfico que lo maneja el régimen la guerra de arauca que la permite el régimen con la farc los asesinatos sistemáticos que causa el faez y todos sus organismos los grupos de terror que maneja venezuela no se deben combatir con submarinos nucleares o sea el tipo está lo rechazo de manera categórica rechace eso las polainas y todo lo que le dé la gana de rechazar esas fueron las palabras de la madrina lópez el ministro de la defensa molano reiteró que el ejercicio se hace dentro de un ámbito de organización de la otan de la organización del tratado atlántico norte en el caso de colombia como país global como miembro y socio de la otan y por supuesto de eeuu molano dijo que en el mar caribe hay intereses comunes especialmente destacó los esfuerzos de atacar el narco tráfico en esto participan 40 países que unieron sus fuerzas para incautar la nevazúcar ilícita que fabrica de odado para que la examen reverol y toda su gente y todos los soles que promueven estos grupos muchos de estos grupos como lo dije antes los soles la far ep y todo esto es la nueva marquetalia son apoyados por el régimen madurista el funcionario colombiano dejó claro que en el ejercicio se busca que se adapten los mejores estándares internacionales en el desarrollo de las operaciones marítimas y en el desarrollo de las acciones conjuntas el comandante de la armada colombiana el almirante gabriel pérez se refirió al impacto de estos ejercicios conjuntos en medio de la crisis que se está viviendo en europa en estos momentos y están midiendo también el papel que juega la otan hay que tener en cuenta que colombia hoy en día un socio global de la otan y de alguna manera debemos estar a la altura de lo que esto signifique si están entendiendo el mensaje tendremos como país que responder a lo que de alguna manera nos hemos comprometido o sea le están diciendo a nicolás maduro no se equivoque el almirante quiso dejar bien claro la condición que tiene colombia como socio global de la otan esto implica superar y liberar los estándares compartir entrenamiento y llevar a cabo operaciones de ayuda humanitaria militar de respaldo entre otras reafirmó que en ningún momento esa condición exige la presencia o el destacamiento de fuerzas para operaciones de conflicto todavía no está concebida esa condición al socio global pero no se descarta ojo a bordo de la fragata colombiana arce independiente el ministro de defensa colombiano destacó la participación por primera vez en la historia de la cooperación naval entre eeuu y colombia del submarino nuclear uss minnesota el mensaje que envía a colombia con este ejercicio es claro aquí tenemos una capacidad de nuestra armada y nuestras fuerzas militares que le permiten a colombia ser el único país de américa latina que es socio global de la otan dijo molano además del mencionado submarino nuclear estadounidense en el ejercicio participó el buque de combate litoral lcs uss billen también participó el submarino colombiano arce pijao y las fragatas arce independiente y arce almirante padilla el ejercicio fue sobrevolado por dos aviones de patrullaje marítimo y dos helicópteros como un hito que nunca había ocurrido se denominó la presencia del submarino nuclear de la armada de eeuu el uss minnesota este estuvo a flote 70 millas de cartagena participando con otras unidades de colombia y de eeuu en una operación conjunta de interoperabilidad el comandante pérez explicó que el submarino de eeuu pertenece a la clase virginia nuclear esto tiene 110 metros de eslora de largo y tiene más de 7 mil toneladas de desplazamiento con una capacidad de poder en todo sentido el submarino nuclear está provista de 12 celdas de tipo vertical launch system para misiles crucero bgm 109 tomahawk turbo de torpedos que es de 533 milímetros y la agm 84 harpoon contra buques de misiles la propulsión es con un reactor nuclear y dentro tiene 140 tripulantes el aparato tiene una velocidad de inmersión de 25 nudos unos 46 kilómetros este tipo de submarino puede pasar muchos meses en inmersión dependiendo de la misión asignada aunque se desconocen todos los detalles hay muchos secretos con relación a su ubicación y al tipo de armamento que lleva el capitán de navío eduardo tobar beltrán comandante de la flotilla de los submarinos del caribe de la armada colombiana destacó también la capacidad disuasiva del uss minnesota la presencia de submarino grande pequeño nuclear lo que sea implica disuasión tobar beltrán dijo que en el ejercicio se fortalecen los los lazos de interoperabilidad que venimos manejando desde hace varios años la ventaja en este instante básicamente es hacer este tipo de operación aquí en el mar caribe en otras ocasiones hemos venido desarrollando operaciones con la marina de los eeuu en otros escenarios bien esas fueron las palabras del ministro morano y de los capitanes vinculados en este ejercicio usted no siente que a padrino y a esa gente le hizo así ellos pueden adaptarse de que tienen soldados de no sé dónde pero cuando sienten las barbillas que yo me imagino un ejercicio de esos una ojiva de esa bien colocada allí donde donde se encuentra el bigote brocha y hubiésemos salido de esto pero bueno seguimos esperando el tiempo de dios es perfecto un abrazo rompecostillas déjame tu opinión acá de comentarios porque crees tú que padrino maduro y todo su combo está asustado déjamelo en el comentario y no olvides dedito arriba bendiciones para todas y todos suscríbete Gracias por ver el video.